I've been watching you, you've been hurting too You give all your love, nothing left to show I've been there too, alone in my despair Watching life go by, no one who to share Boy you got it bad, but I got something good I want you to make you good Bueno venga, al lío Venga Es hora de matar, malditos cabrones ¿Dónde está? Francescas, está cachonda ¿Dónde está, pichita? Johnny, ¿dónde has desaparecido? Ah vale, espera que me voy, me voy contigo cariño Vamos, venga ¿Ya? No, se ha subido otro Ahora Venga Ya, ya Vamos Ahí está Johnny Cuando bebe, ¿no? Cuando busca Por la mañana todavía voy con la pesaca El objetivo está asegurado Joder, no se lleva a loco Mata, 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 mata Mata, mata, mata 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 Ala, que cabrón que eres, tío Pero si, que caiga, caiga Pero avisa cabrón Pero si te estoy diciendo que los mate, coño Te estoy diciendo, no, mátalo, mátalo Pero, pero se da puta Si no he visto una puta mierda, cabrón Te estoy diciendo, mátalo, mátalo Mátalo y no ha, y no ha matado Torra, eres más torra No, pero si es una puta Soy muy, soy muy puta Muy bien Venga, venga, venga Venga, venga, venga Ahí se está una mascada ahí Se está ahí un, un tirito bueno Aquí, un juego sobre ellos ¡Hay que desgastarle! No, a ver, que estoy más perdido Espera, esto ya es nuestro No se está capturado Venga Venga Ahí la acaban de pegar unos tiros Y la han de otro Macho, yo es que voy con el barret, colega Voy aquí a lo loco A lo Diabetic Killer Venga detrás tuya, eh Espera No van a meter, no van a meter una mascada ¿Qué haces, gilipollas? Que no te he hecho nada Yo voy a hacer antes No, coño, que me ha saltado Coño, que me ha saltado una silla, tío Y me ha dado el ojo y lo veo Coño Cuidao, que esto está lleno, estoy lleno de hijoputa Espérate Yo voy por la derecha Tú suelta ahí una mascadilla No, espera, que están capturando, creo Toma, en toda la boca, cabrón Cuidao, que tiro una granada No, ya, ya me he dado cuenta que ha sido una granada, cabrón Me ha pasado por al lado de la chepa Ha sido chepa, bomba Nene, en la puerta donde está el bidón Hay uno Me acaba de matar el cabrón Ven, cuidao Cuidao, que está por ahí No sé dónde está, eh Toma, me lo he cargado yo con la granada, cabrón Cuidao, un frente, un frente, un frente Hostia, lo había matado, tío Me había dado 50, tío No me ha dado tiempo Le he matado, pero él me ha matado a mí Y yo no lo vi Ha sido doble matanza, tío Espera, que aparezco contigo Espera, espera, que estoy llegando Ya estoy, ya estoy metido Venga, que vamos, a la B, a la C, ¿a dónde vamos? Johnny ha sido penetrada Avisa un poquito antes para que... Sí, claro, coño, coño David, cojones, cuando lo veo, ni polla Estamos sufriendo bajas Agüila, pero qué cojones Vale, Johnny Vamos a ver, David Eres un marico Pero vamos a ver, David, que yo no lo vivo, tío Coño, me ha matado Me acaba de matar un francotirador Nos ha vuelto a matar el Mr. Con, coño Cállate, que ya lo he matado yo Y casi de coña, tío Porque... Mira, voy a salir de... El Mr. Con este de los huevos Déjame que yo voy andando No quiere contigo Que solo veo muerte contigo Cabrón Voy a C, voy a C Cuidao, que es tarde el helicosterito Que nos va a dar por culito Yala, yala, yala Y solo te maté los americanos Pero si eres americano, Philip Yo voy por aquí, por la costa Que eres americano, tampoco patriota Es americano es muerte Vívala ¡Vívala, vívala, 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 vívala! Dios, no veo a ninguno, tío Pero tú te crees que va a ver a alguno como está Pero quítate de ahí, loco Quédate, chaval Esto es la aventura del saber Ahí va Ahí va No pasa nada, no pasa nada Creo que no te lo cuento, tío Porque este, el barrer pesa Tiene mucha calencia, tío A ver dónde tiras tú Tú también los pepinos, eh Yo no tiro a nada Agüín, su puta Otra vez, el Johnny Dios, tan follado, Johnny Pero vamos a ver Tiene el hijo puta Tiene el hijo puta Esta vez yo con la capucha Y el hijo puta con un barrer Es que manda cojones Haceando con, en vez de con mi Con David de TVNN Que nos disparan aquí ¿Qué va? Qué loco ¿Qué va, chalado? No hay alguno que hay aquí Es un tema nuestro ¿Qué va, pollo loco? No, no, cabía uno con el malo ¿Pero que también te has subido? Eres más malo que un yolo No ¿Pero te has subido conmigo allí? ¿Pero es que estoy de para eso? Ah, vale Tío, qué sé Hay un mío que me estoy mareando Que yo he botado Brrrr 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 Jory Vamos a robar algo No, 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 no No, no, no No, 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 no 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 Hostia, qué mareo que tengo, tío Estoy mareado Dios mío, bendita Dios mío, bendita He muerto, pero he muerto He muerto a lo grande Dios bendito Estoy mareado, tronco Joquita Espera, que verá que me recupere Que me he mareado Dios mío, santísima Oh, tío Qué mala Qué mala la partida, eh Macho Pero ese es que me dejan al lado Menos más Menos más Menos más que el tanque suyo estaba debilitado Y lo he podido matar Habrá dicho Pero bueno ¿Dónde van estos locos? ¿Dónde van estos locos? ¿Dónde van estos locos? ¿Dónde están locos? Ahora, tío Le había volado la cabeza ¿Te ha matado? No, no Así No, no, no Ha dejado medio en coma Pero bueno Ha dejado medio... Hostia Sí ¿Verdad? 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 Míralo, cabrón Se me ha matado, tío Me cago en la derecha Si lo tenía al lado el cabrón Y una arriba Una arriba cubriéndolo el cabrón Se están acercando a nuestra base Ten cuidado que nos pueden dar por el mandata Voy a cogerle la gol de V No es para caer... Ya salió otra vez Ya salió otra vez Ya salió otra vez ¿Dónde están? ¿Dónde están? Me ha matado Están apareciendo por aquí los cabrones Aquí hay con un par de cojones, hombre ¡Mierda! ¡Tenemos a un tranco tijón! ¡No! 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 ¡Me cago en la derecha! ¡No! 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 Esto es para decir ya Se me va ¡Mierda! ¡Se estén! ¡Mierda! ¡No! ¡Pero dónde está? Está aquí detrás de la casa ¡Madre mía! Pero aquí detrás de la casa ¡es hijo de puta! No sé ni dónde está Tronco el cabrón Parecen putas cucarachas Ahí está Johnny Con su bazook haciendo amigos Pues no lo veo el cabrón ¿Qué cojones son el viejo puto? No, no, es que yo no lo he visto Es que estaba ahí Es que estaba aquí el cabrón ¡Que no hay puerta! Se construye Si no te abre Claro Ostras, el mando de los cojones Mami, tengo miedo Algo se acerca Mira que me queda el mando pillado Ya es la segunda vez que me pasa Me has borrado la cabeza Pues he puesto antes Lo de Vietnam, colega, y me han pegado una joya Que ni me lo creo Que cojones le pasa al mando, me cago en Dios Je Je Por si había uno por ahí No 60 pavos que valen los mandos macho Y ahora salgo y me vuelo a la cabeza Otro puto saco tirado Y un tío que no tiene ni miedo a la tripación de nivel 4 Venga, que hombre Toma, cabrón El primero que me he cargado Mira, que coño, me iba a poner esto Dos de matar Mira, allí tiene a otro Que quiere que le haga una foto ¿Dónde? Lo tenía a la izquierda, creo ¡Coño! ¡Hijo de puta! ¡Pero tío, que cabrón! ¡Hijo de puta! 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 ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Quírate, quírate! ¡Aquírate, quírate! ¡Hay uno debajo! ¡Enemigos! ¡Acabad con ellos! ¿Dónde? ¡Está debajo! ¡Está debajo! ¡La la la! ¡Está debajo! ¡Ya está, ya está! ¡BPM! ¡Limpieza! ¡DPM! ¡Socia! ¡Alimitada! Joder, lo que estamos tirando ahí, la Virgen Si no echamos el edificio abajo, un poco va a faltar ¡Ajá, que paqui! ¡Uuuuy! ¡La cabeza, colega! ¡Cuidado! ¿Quién coño me está disparando? ¡Toma, cabrón! ¡Es hora de matar americanos! ¡Dios! ¡Dios! ¡Viva la paca, colega! ¡Y la pepa de puerta real! ¡Qué puta madre! ¡Mira, yo me meto con el del tanque! ¡Fuerto! ¡Si me vuelan, me vuelan a lo grande! ¡Fuerto! ¡Acabo de matar al Paco de la escalera! ¡Fuerto! 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 ¡Está metido al mando, colega! ¡Que ya me lo está haciendo otra vez! ¡Pero, tío! ¿Qué te pasa, colega? ¡Al mando, tío! ¡Está increíble, colega! ¡Toma lo que es que no tengo! Pero me acerco a C Hostia, hostia, Paquito, hay un Paco Dios He visto morir a mi amigo Cuidado, no os acerquéis a C, estoy tirando un mortero No os acerquéis Vale, vale, vale Mando de los cojones, mando de los cojones Mando de los cojones Me cago en su puta madre Toma, cabrón, por matar a mi amigo, hijo puta Vale, vale, buena, buena Espera, suelto a Garrapiñata, suelto a Garrapiñata No acerquéis a C Soltadnos a Garrapiñata Hostia, hostia Hostia ¿Quién ha sido? Gracias, Johnny He visto ya el túnel y todo de la muerte He visto el túnel y todo Pues yo no sé cómo lo matado, eh, por lo por eso de Castondé Eh... ¿Están en A? Cuidado, cuidado ¿Quién ha sido? ¿Quién ha lanzado? Yo he lanzado, pero no lo he lanzado tan cerca Cuidado, Paco, Paco, arriba ¡Dios! En toda la boca, colega ¡Dios! ¡Médico, médico! Que le he pegado en toda la boca, colega Y seguía ladrando el cabrón ¿Dónde está el cabrón? Están arriba, en C ¿Me han cuchillado uno? No ve a nadie ahí, eh Mierda, no, no Aquí, aquí Me uno a Johnny porque Churín está ahí en el fragol de la batalla ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cocuno! Bueno, tiro, tiro, mortero de la amistad Churín, estar de ahí cagando Mortero en C ¿Por qué? Mortero en C Garrapiña No respondo El que te acerque es que no sea de la nuestra porque acabo de cortar la garrapiña Están fuera, están fuera de, 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 de lo que hay dentro Van, van por ahí, van por ahí Van, van por, van por, van por, van por esta izquierda Cuidado, Johnny Ah, está aquí, está aquí Johnny, aquí abajo Mierda No, 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 está aquí Está acá